¡Bomba! Atención con el programa que vamos a tener en el día de hoy. ¿Por qué? Porque debido a ciertos inconvenientes que he tenido con mi producción, quiero informarles a las autoridades del canal que voy a elevar una queja. Y la he escrito aquí a puño y letra. Y dice lo siguiente. En el día de la fecha, yo, Chiche, quiero quejarme de las notas y personajes que aparecen en mi programa Edición Chiche Bombón. Debido, debido, debido a la incompetencia de estos productores que tengo en este programa, como ya había dicho, Edición Chiche Bombón. Acá tengo mi firma y pienso elevar la queja. Voy. La queja ha sido ya elevada. Ahora vamos a un contacto, yo diría, con los Estados Unidos. Esto no tiene precedentes y esta nota no se la adjudico a la producción. Me la adjudico a mí porque fui yo el que llamó a los Estados Unidos para hablar con el presidente George Bush. Esto no tiene antecedentes en la historia de la televisión. George Bush, me está escuchando ahora, how are you doing? A Bush le hacemos push, push. ¿Pero quién es? Graciel Alfano, la que dice. Es la novela de este puto amor. ¿Quiénes son los que...? Ustedes me entienden por qué yo termino elevando quejas. Es una cosa de locos. Si yo acabo de verlo a Bush, acabo de hablar 15 minutos con Bush pidiéndole que nos espere y lo tengo en el monitor y me dicen que no está, ¿por qué? No está. No está. ¿Por qué no está? ¿Por qué Gustavo no está? ¿Por qué no está? A ver, me dicen que no está porque hay algo más importante según la producción. Lo que tengo aquí al lado mío es lo más parecido a un ser humano. Estamos hablando nada más ni nada menos que con el Guasón. La tercera vez que hemos solicitado la presencia del Guasón. No yo, porque por mí que se quede cagando en su casa. Yo jamás lo invitaría. Aquí hay un e-mail, hay varios e-mail que piden la presencia del Guasón. ¿Cómo está? Muy bien, Chiche. Qué amable que es. En el arranque siempre amable el Guasón. Bueno, ¿con quién vino? Porque si no me decís vos, te doy el pie yo. Vine con el pingüino. Vino con el pingüino. Bueno, el aplauso para el ingreso del pingüino. A ver. Yo no le pienso decir absolutamente nada porque todo lo que yo diga después puede ser utilizado en mi contra, ¿de acuerdo? A los epítetos que vierte el Guasón. Bueno, aquí me ha llegado un e-mail y dice lo siguiente, espere que lo encuentre porque como nosotros vamos en vivo, estoy hasta las bolas. ¿Por qué me dan tantos papeles? Pero esto parece la papelera del plata. ¿Qué es esto? Todos papeles y papeles y papeles. Aquí está el e-mail, dice, me llamo Carola, soy de Villa Ballester, mi novio me dejó por otra. Le pregunta al Guasón qué debe hacer. Caso interesante. ¿Cómo se llama la señorita? Carola de Villa Ballester. ¿Qué es lo que le pasa a Carola? ¿Qué? Tiene una poronga atravesada en la cabeza. Seguramente tiene cara de concha. Decirle al muchacho que es un hijo de pu**a es ofender a las pu**as que se ganan la vida dignamente desflorándose los jesos por o**a tras poronga y chupando finas verdes. Me cago en su cabeza de poro**a y en la cara de concha de Carola, que es una cornuda hija de pu**a. Se pueden ir a la concha de su hermana con un termotanque prendido adentro de los jesos y a la concha de su madre a buscar al ejército de chinos que se la está cogiendo. En la aduana hay un container lleno de poro**as. Las pueden poner todas en fila y probarlas con el o**a. Por el o**a y por la concha de chuparse todas las pi**as del país. Le agradezco mucho su presencia, puede retirarse. Fue un placer. Fue un placer. Se pueden ir todos a la re con**a de su padre. Creo que las palabras del guasón, las guasadas que dijo el guasón, bueno, no tienen desperdicio. Creo que lo que ha dicho ha sido más que elocuente y es bueno que lo cuente. Vamos ahora a otro caso. Bueno, de Guatemala yo diría nos vamos a Guatepeor porque lo que estamos viendo ahora en pantalla, ¿qué es esta pava? ¿A qué? Me puse un mercado del once, ¿a qué es esto? Primero y principal vamos a presentar a este hombre, este hombre, perdónenme, pero ya estoy con la cabeza para todos lados, me chifla en serio. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches, Chichet. Ah, bueno, pero este, ¿pero usted qué es? El hermano de Fium, el hermano del hombre objeto. No, no me confunda, Chichet, no tengo nada que ver con esa gente, yo soy un estudioso. Un estudioso, eh, perdón, ¿es verdad que usted es el hombre que desafía a Einstein? Así es, Chichet, desafío a Einstein, soy el único argentino. Eh, perdónenme, si usted desafía a Einstein, ¿por qué no se muere igual que él a ver si lo puede desafiar? Porque, o sea, capaz que yo me anticipo, ¿cómo es su nombre? ¡Ingenio justiniano, Chichet! Bueno, ya arrancamos con el nombre, esto puede ser cualquier cosa. Bueno, y nos ha traído unos objetos acá, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, usted le encuentra otras particularidades a los objetos. Así es, ven los ingenios para darle otra particularidad. Por ejemplo, esto es un centrifugador, ¿no? Centrifugador. O más comúnmente conocido como un secador de ropa. El secador de ropa. Que ha sido adquirido en... Fravega. Con un crédito personal hasta 24 cuotas fijas. Sin interés, qué bueno lo que está diciendo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en primer lugar, Chichet, vamos a introducir en el centrifugador, que centrifuga el motor, gira 512 revoluciones por minuto. Despliega una fuerza centrífuga, es decir, hacia afuera. Hacia afuera. Así que vamos a introducir naranjas. Pone naranjas adentro del centrifugador. Yo, la verdad que no sé qué carajo va a hacer el hombre acá. Ahora, ¿qué va a poner? Un chorrito de vodka, Chichet. Un chorro de vodka. Atención. Esto es verdad, aunque usted no lo crea. Esto funciona correctamente. Y ahora... Bien, a gusto, Chichet. Creo que va a ser un trago. Muy bien. Lo cierra. Observe. Y ahora préndalo. ¿Sabes cómo se prende? Debe tener una ficha esto. Pensé que lo tenía previsto. Es que en mi casa mandamos todo la verdad. A ver, alguien... Esto no tiene corte. A ver, alguien que haga algo porque estamos en vivo y en directo. Está desenchupado. Está desenchupado. Y mirá que dije, esta es la producción que yo sufro probablemente. Miren, ahí tenemos el plano del hombre que lo está enchufando. Ahí está andando, ahí está andando. Observen que ya está andando. Vamos a ver. A ver el audio. Está andando. Está funcionando, Chichet. A ver si tira el jugo. Atención, está tirando el jugo. Fíjense que está tirando el jugo de la naranja. Impresionante lo que estamos viendo. Perfecto. Cortá, Chango. Ahí estamos. Apaguen este mamotrito porque si no... Ahí está. Este es el jugo del verano. Bueno, a ver, ahí está tirado. Bueno, tómelo, pruébelo. A ver. Exquisito. Exquisito, Chichet. Pruébelo. Vodka Tronic. El trago de limbiado. Muy bien. El aplauso para el hombre. Porque esto... Muchas gracias. Me confundo. El hombre es ingenio. Ingenio Justiniano. Ingenio Justiniano. Bueno, ¿qué otra cosa viene a hacernos ahora? Bueno, ahora vamos a introducir estas prendas. Estas prendas, sí. En esta palangana con agua. En la palangana con agua. De Jessica Sirio. La bombacha de Jessica Sirio. Y la color a franchín. Y el soquete de granados. Y el soquete de granados. Les informo que el centrifugador es de Pablo Granado. Los acaba de traer hoy a la mañana. Que lo compro en... Muy bien. Ahí tiene mojada la cosa. Yo no entiendo qué carajo va a hacer con esto. Ahí sacamos las prendas... No me diga que la va a poner el centrifugador. No, Chiche, no. Porque es una pelotudo. Sacamos las prendas bien mojadas, Chiche. Bien mojadas. Y si me acompaña el director... Vamos para este lado. ¿Qué va a hacer? ¿Las va a secar? Las vamos a secar con este ventilador. Espera, momento. Momento porque yo no tengo cara de pelotudo. ¿Cómo puede ser? O sea, prende el ventilador y la seca. Es una huevada eso. No, Chiche, mire. ¿Qué es lo que va a hacer? Atención con el hombre... Uy, estamos viendo él. Atención con el hombre ingenioso. ¿Qué es lo que va a hacer? Coloca, se va a peantar. Ahí está. Está colado. Le falta esta acá. Muy bien. Bueno, y seguramente ahora lo va a accionar y algo va a pasar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está dando vuelta. Atención, se está secando la ropa. No tiene más velocidad, ¿no? ¡Ese no es de... ¡Frávega! Muy bien. Y vemos cómo se está secando oportunamente la ropa. ¿Cuántos motores habrá quemado para hacer esto? Ahora, la pregunta, mientras la cámara lo está viendo en pantalla, la pregunta es, ¿para qué carajo trae un ventilador para secar la ropa si me acaba de mostrar un centrifugador? Eso nunca lo voy a entender. Es que a mí las cosas sencillas me aburren, Chiche. Muy bien, papá. ¿Usted vio, disculpe, ¿usted vio Una Mente Brillante con Russell Crowe? Me encantó esa película, me pareció fantástica. ¿Por qué me la recomendaron para alquilar hasta el fin de semana? ¿Y a qué mierda me? ¿A dónde me preguntaba? Para ver si era buena. Bueno, estamos todos hasta las bolas. Bueno, vamos a ver, esto es verdad. Vamos a comprobar... Compruebe, Chiche. Hay un escribano público, el señor que está allá, lo vamos a comprobar. Vamos a oler la bombacha de Chiche Casirio, si realmente quedó perfumada con lo que usted, el enjuague que le hizo. Está totalmente seca, yo pido un aplauso para el hombre más ingenioso. Bueno. Gracias, gracias. ¿Esta pelota termina acá o tiene otra cosa? No, hay algo más, Chiche. Acompáñeme, señor director. Acompáñeme, mientras lo acompaño, seré curioso, a usted la gaseosa, ¿se la destapan en la mesa o no? Por supuesto, Chiche. Observamos, a ver, el señor director puede tomar con las cámaras. Acá, ¿qué le pasó? Le trabó la bicicleta. Bueno, son tres tapas de tarta pascualina, Chiche. Tres tapas de tarta pascualina, que es más o menos la tarta pascualina en la misma masa que se utiliza para la pasta italiana. Sí, para la pasta, exacto. Y usted está a bordo de una bicicleta un tanto gay, por lo que estoy observando. Me la apresó a mi amigo Carloncho, Chiche. Y usted le hizo un trabajo especial a esta bicicleta, ¿qué le hizo? No tiene gomas, Chiche. Le quedó la llanta, digamos, esto es la llanta cortante, digamos. Exacto, Chiche. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a pasar por arriba de la tarta, Chiche. Va a pasar por arriba de la tarta... De las tapas. De las tapas de tarta. Bueno, vemos que el hombre ingenioso nos va a sorprender. ¿O qué? En estos figuras. Observemos. Ahí está. Si la cámara lo toma, tómelo directo, porque todo lo que usted ve acá es real. No tiene truco de edición esto. Ahí está. Atención. Perdón. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la pasada de la bicicleta. Observamos que tenemos fideo cinta. Así es, Chiche. La bicicleta la utilizó como máquina de cortar la pasta. La verdad que lo felicito. Ustedes vieron que no hubo truco. Bueno, ahora yo quisiera hacer un truco. Después de toda esta pelotude galopante, me gustaría que usted desaparezca. No sé si por un boleón es lo que le voy a dar o con la bicicleta. Pero mándense a mudar porque... ¿Qué es esto? ¿Eso es una pavada lo que estamos haciendo? Anda, andate que te... Que te va a cantar.